¡Hola! Este nuevo periodo del canal es hacer este video de preguntas y respuestas Celebrando que hace alrededor de 3 semanas alcanzamos la cifra de 15.000 aquí en Arcade's Books Y hace muy poco también alcanzamos en Instagram 5.000 seguidores Entonces chicos, muchas gracias, esta es su comunidad Así que bueno, en este video he decidido abrirme mucho más a ustedes Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas Todas ellas sacadas de en primer lugar un post que les dejé acá en el canal Una historia de Instagram en la que les pedí también que me hicieran sus preguntas y también en Twitter Bueno mi gente linda, aquí ya tengo todas sus preguntas Las he dividido en tipos de preguntas dependiendo de qué tan frecuentes eran Otras que son salseantes y otras que son random Y bueno, aquí hay un poco de todo así que sin más preámbulos mi gente linda Por favor pónganse cómodos y comenzamos con este video de preguntas y respuestas arcadianas Vamos a comenzar rápidamente con una sesión a la que a mí me gustaría llamar Preguntas Flash porque se responden muy rápidamente Aunque creo que la explicación es obvia ¿Te gusta leer el género fantasía? Sí, me gusta muchísimo ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar ¿Cuál es tu género literario favorito? Creo que la literatura gótica Ya te dije que eres mi crush, gracias ¿A dónde te gustaría viajar y con quién? ¿A Europa? ¿Con un sujeto indeterminado? Hola, gracias De nada ¿Has leído las mil y una noches? Aún no, pueden creerlo ¿A qué libro le pondrías cinco estrellas? A La insoportable levedad de hacer que fue la lectura de la anterior semana ¿Cuál es tu libro de horror favorito? Otra vuelta de tuerca de Henry James Mi autor y mi autora favorita Autora Isabel Allende Y autor Carlos Ruiz Afón ¿Harás cursos o consejos para narrar historias en tu canal de YouTube? Claro que sí Eso es parte de este nuevo periodo Recomienda una novela de romance Del amor y otros demonios De Gabriel García Márquez ¿Por qué arcadianos? Mi canal se llama Arcades Books Y yo me hago llamar Ángel Arcade En redes sociales Es un juego con las iniciales de mis apellidos y mi nombre ¿Te gustan los libros de ciencia ficción? Y si es así, ¿cuáles te gustan más? 1984 de George Orwell Y Frankenstein de Mary Shelley Que tienen que leerlo Es la primera novela de ciencia ficción en la historia ¿Escuchas música mientras lees? Sí, me encanta escuchar música mientras leo Y sobre todo mientras escribo ¿Estilo de música preferida? Porque puse esto en preguntas rápidas Voy a poner a reproducir Mi lista de canciones favoritas aleatoriamente Las primeras definirán mi estilo de música Veamos Antes de que esto aparezca a TikTok Demasiado tarde También me gusta mucho la música clásica Pero esa no la puedo interpretar Así que... A no ser Vamos a seguir con la siguiente pregunta ¿Cómo nació tu interés, amor, pasión por la literatura? Todo comenzó cuando empecé a escribir poesía Cuando era niña Esa era una forma en la que me sentía cómoda Para expresar mis emociones Posteriormente comencé a acercarme a la literatura juvenil Comencé a comprender lo importante que era acercarme al mundo literario No solo escribiendo, sino también leyendo ¿Recuerdas el primer libro que leíste? ¿Cuál es? El Principito De hecho me di el trabajo de ir en estos momentos por él Tengo esta edición del Principito En las páginas doradas Esto es muy lindo Y viene con ilustraciones del autor De Anthony Sant Y actualmente es uno de mis libros favoritos ¿Qué te llevó a abrir tu canal de Booktube? Sentir que tenía algo que compartir con el mundo De ahí a que me diera ganas de realmente sentarme y ponerme a grabar un video Pues faltó Faltó un impulso que me lo dio la escritora del libro Que es el primer video de mi canal No me dio un impulso lindo así tipo Ángela, debes expresar tus ideas libremente Sin temor a que la gente te juzgue por eso No Fue de hecho una pequeña pelea En su fanpage Básicamente porque dije que no me gustó uno de sus personajes En fin ¿Y en qué momento de mi vida sucedió esto de comenzar a grabar videos para YouTube? Fue en un momento en el que yo trataba de ocultarme De la gente que me rodeaba lo más que pudiera Incluso usaba muchas gorras para taparme el rostro Era como que nadie, no quiero que nadie me vea Y alguna vez les hablaré más en profundidad sobre esas épocas de mi vida Pero fueron épocas duras que fui superando Y puedo decir actualmente que el canal en gran parte me ayudó a hacerlo Porque en el canal no me daba miedo ser como soy Hubo algo o alguien en especial que causó ese interés por la literatura Mi papá tiene cierta inclinación por los gustos literarios Y creo que más o menos por esa parte fue que Él comenzó a ver que yo tenía interés por ese mundo Y él me comenzó a regalar libros Así que creo que fue como por ahí más o menos Sé que tu contenido es original en esta comunidad Pero ¿crees que lo tuyo es distinto a otros? Creo que en efecto una parte de ello tiene que ver con la originalidad Eso que te diferencia de otros creadores Mi intención aquí en YouTube nunca fue que este canal tenga esta estructura popular en la comunidad ¿Cuál es el libro con más valor sentimental que tienes? ¿El libro con más valor sentimental? Esa es una buena pregunta Hay muchos Uno es este rosadito que ven aquí Que se llama Mujercitas Me lo regaló mi papá cuando tenía unos 12 años Otro es una edición preciosa De El amor en los tiempos del cólera Que la tengo en Bogotá, Dios mío Pero bueno, muy pronto llegaran esos libros Y todo esto lo voy a organizar Y ustedes serán testigos de ello en un video que voy a hacer De Organizando mis estanterías Ese libro me lo regaló mi ex novio A él le gustó mucho Y decidió regalármelo en esa edición preciosa Porque sabía que yo también lo iba a disfrutar ¿Tu familia es lectora o solo tú? Mis papás son abogados Y mi hermano es médico Así que los tres leen muchísimo Pero no es literatura exactamente lo que leen ¿También eres abogada? Así es Esa es mi profesión Dejando a un lado los libros a qué me dedico A estudiar una maestra en literatura Y estoy trabajando con algunos escritores ¿Qué edad tengo? That's a secret I'll never tell No En realidad tengo 25 años Los cumplí en marzo El viernes 13 de marzo Para ser más precisos Actualmente ejerce su carrera de derecho No la ejerzo Pero quiero unir fuerzas con mi maestría en literatura Posteriormente con una maestría en propiedad intelectual Y derechos de autor Y por allí mezclar como estas dos vertientes Que tengo en mi formación profesional ¿Cuál es tu mayor sueño o plan a futuro? Esa es una pregunta O sea, ustedes se pusieron trascendentales en algunas Y esta es una de esas que yo dije Vaya que pregunta En este momento mi mayor aspiración Es adquirir el conocimiento necesario Para seguir generando contenido Sea literario a través de libros que quisiera publicar Sea aquí en YouTube Y en mis otras redes sociales O en otras plataformas Que me permitan llegar a más personas Tener algo muy valioso Que ofrecer a mi comunidad Y al mundo en general Y por supuesto Lograr vivir de ello Que es algo que realmente aspiro que sea posible Ahora vamos con algunas preguntas de Salseo ¿Considerarías ser una escritura fantasma? ¿Qué opinión tienes sobre ellos? Se está engañando tanto el que lo está escribiendo Como el que lo está patrocinando Así que Si tú no tienes una habilidad para algo Acéptalo Y no trates de engañar a tu comunidad Haciéndoles pensar que Tienes algo muy grande que ofrecer ¿Para qué quieres hacer eso? Saludos ¿Opinas que la literatura murió Cuando cualquiera puede escribir un libro actualmente? Creo que la literatura no ha muerto Ni está muriendo Ni va a morir Es algo que en realidad Va a estar ahí De manera persistente Y sin embargo Se va a ver Modificada Totalmente Yo creo que en un futuro No muy lejano En muchos sentidos La literatura se enfrenta A cambios Que no son positivos Como los que hemos visto A lo largo de la historia Sino que Por lo contrario Menoscaban los hitos Que otros intelectuales Pusieron y dejaron allí Para que se siga explorando Se siga explotando Y lo que está pasando ahora Es que con la tecnología Lo que quiere la gente Es algo que se consuma rápido Que se disfrute Así que Si es un cambio Con el que yo En realidad No estoy muy contenta ¿Qué opinas de los fanfics? Y sobre cómo muchos Prefieren leerlos Antes que un libro original Miren chicos No importa si es en Wattpad No importa si es a través de Griggs Y este sitio que abrió Dallas Al que por cierto Tengo que reaccionar No importa si es a través de un blog No importa el medio Por el que ustedes Deciden publicar sus obras Lo importante es que se preocupen Por la calidad del contenido Que están haciendo Así que Si es un fanfic Si es una novela Si es un cuento Si es lo que ustedes quieran Que valga la pena Que esté aportando al mundo Que haga sentir algo Que desarrolle Sobre una emoción profunda No me refiero a poner Dos palabras Presionar enter Escribir otras tres Presionar enter Escribir otras dos Y poner un escritor con café Porque no sé Ahora está de moda Poner con café a todos La luna navega solitaria Por los cielos Con café Está lloviendo Con café Hoy me termina mi novio Con café En fin Yo no tengo nada en contra De las novelas Que se publican A través de esas plataformas A no ser Que sean ese tipo de novelas Que son totalmente descuidadas No solo considero Que sea malo Que estén allí Sino que haya personas Que las abracen Y las acojan Como si fueran Lo máximo Y de hecho Que esas novelas Animen a producir Más novelas Súper descuidadas Y siguen como Deformando el concepto De lo que puede lograr La literatura Si todos los libros Tuvieran películas Pero pudieses elegir uno Para que no lo sea ¿Cuál sería el libro Que elegirías? Sería Cien años de soledad De Gabriel García Márquez Porque es realismo mágico Gente Se crea una imagen En la mente del lector Totalmente distinta A la que podría tener En su vida común Los sucesos Los personajes La interacción entre ellos La historia Que tiene todo Pues como trasfondo De este tipo de novelas Me parece muy extraño A mí tratar de plasmar eso En una serie de Netflix O sea En una película Me suena como chirriante Eso como que WTF Pero En una serie Quiero verlo Y quiero reaccionar a ello Con ustedes ¿Te gusta leer filosofía? Y si es así ¿Cuál es tu filósofa favorito? Gente La filosofía Se me hace un campo Súper interesante Y yo creo que Todo ser humano En algún punto de su vida Debe conectarse Con esta materia Y aunque debo leer mucho más De lo que he leído Les puedo decir que Uno de mis libros favoritos De filosofía Es El segundo sexo De Simone de Beauvoir Es una excelente Escritora Filosofa De la corriente existencialista Si tuvieras que elegir Solo un libro ¿Cuál sería y por qué? Elegiría Rayuela De Julio Cortázar Por creo que Obvias razones Es un libro Que te permite Jugar mucho Con el orden en el que lo lees Es un libro Bastante largo Bastante hábil Que explora El lenguaje de Peapa Es decir Es como que Cortázar dijo Necesito descubrir Qué puedo hacer yo Con la literatura Con el lenguaje Cómo lo puedo transformar De manera que crea Algo totalmente distinto A lo que ya existe ¿Harás algo parecido A lo que hiciste Con el libro de la tinta De Dallas Con algún otro libro? Con un libro como tal No sé Es que este libro Lo aproveché Para hacerlo así Porque tenía muchos errores O sea No podía pasar dos renglones Sin que hubiera algún error Que yo pudiera resaltar Y yo pudiera explicar Por qué estaba mal Y todo eso Pero quiero hacerlo Con Wattpad O con esta página Que les comenté De Dallas Rixie Y sobre todo Con la poesía Que Dios mío Hay tantas cosas De poesía En internet gente Así que sí Creo que por ahí Me podría ir Hacer ese tipo De video reacciones ¿Qué libro es el que Más miedo te ha dado? Miedo en el sentido De lo paranormal El Exorcista Es un libro Súper creepy Lo terminas de leer Y como que Miras a tu alrededor Como a ver Si no hay algo raro Por ahí viéndote ¿Qué libros has pospuesto Por más tiempo Al punto de no decidir Leerlo aún? ¿Por qué? Esta saga De Cazadores de sombras Yo solo he leído un libro Y el primero Y no me gustó Y no quise darle La oportunidad a los demás Y pues uno de esos libros Es este de La princesa mecánica O príncipe Bueno No encontré algo En realidad Que me hiciera Querer seguir leyendo Esta autora Pero no puedo decir Que no lo leeré nunca Porque quién sabe Que tal que alguien me diga Oye Te tengo un excelente argumento Por el cual tú debes leer La saga de Cazadores de sombras Y que con base en ello Yo me animé a hacerlo ¿Te interesa la posibilidad De hacer un podcast? Creo que sería Una gran oportunidad De expandir tu trabajo Tengo muchos proyectos Mi gente Que quiero compartirlos Muy pronto con ustedes Y uno de ellos Es el podcast ¿Con qué personaje literario Te has identificado más? Creo que con Harry Haller De El lobo estepario De Herman Hayes Gese Gese Porque le cuesta Relacionarse con las otras personas Yo soy muy así A mí me cuesta mucho Acercarme a alguien Tener confianza con alguien Dios mío Es una tarea Ardua A ustedes les doy Esa parte Desinhibida de mí Esa parte que en realidad Siento que soy yo Pero generalmente A una persona Que se me acerque Y que me diga Bueno seamos amigos Lo intentaré Pero no te garantizo nada Y bueno A Harry Haller Le pasaba una cosa Mucho más compleja Que esto Me sentí identificada Con esa cosa Como que quieres acercarte A la gente Porque sabes Que no puedes quedarte solo Pero a veces Prefieres no hacerlo Y por lo general Es esa tu decisión ¿Qué consideras Que tiene mayor peso En la obra de Stephen King El desarrollo de personajes O el concepto En el cual se sustenta Cada una de sus historias Creo que es el concepto Porque dentro del concepto Va involucrado El desarrollo de los personajes Esa es la respuesta corta Porque si me pongo a hablar Aquí de Stephen King No terminaré nunca Por cierto En Instagram Tengo una encuesta Para que voten Por la reseña Que subiré el día miércoles Que estoy entre Este libro De Cloud Read Books 8 De Stephen King Así que voten A ver De cuál libro Quieren ustedes que hable primero ¿Cuál es el libro Que menos te gustó O que no recomendarías Y por qué? Ya sé Y les juro Que me pongo de mal genio De solo pensarlo Es este libro De La Villa de las Telas Es un libro que leí Gracias al auge Es que Dios mío Yo es que la verdad Cada vez que leo un libro Por su auge No me va nada bien Debería considerar Hacer menos eso Pero de hecho Cuando lo hago Es precisamente Para comentarlo aquí con ustedes Y es que este libro Lo leí este año Se me hace que los personajes No son para nada convincentes La personaje principal Me cayó súper mal Creo que no es el peor Pero es como que El que se me viene a la cabeza En esos momentos Y por eso se los comparto ¿Qué poetas o poetistas Recomendarías Para adentrarse por primera vez En la poesía? Les recomendaré dos Que son como contrastes Aurelio Arturo Que de hecho es de mi tierra De Nariño Fue un poeta Con una sensibilidad increíble La transmisión del sentimiento Es demasiado potente Y en contraposición a esto Que no es que No lo logre tan bien Pero lo logra De una forma totalmente distinta Es Rupi Kaur Esta es una escritora contemporánea Su lenguaje es súper sencillo Pero su mensaje Tiene el mismo valor Así que son dos formas Muy distintas De acercarte a la poesía Yo creo que son extremos Porque una es muy conservadora Y la otra Es muy arriesgada En cierto punto Veo que te gusta Lovecraft ¿Cuál es tu relato favorito De este autor? El que susurra en la oscuridad Que también es conocido Como una novela corta Y lo compré En la Filbo De 2018 En la Feria del Libro de Bogotá Si tuvieras que elegir Al peor Y el mejor escritor colombiano Que hayas leído ¿Quiénes serían? El mejor Creo que es Gabriel García Márquez Es un autor al que admiro muchísimo No hay como que el peor Pero sí puedo decirles El peor libro que he leído De un autor colombiano El que menos me ha gustado Y es Lady Masacre De Mario Mendoza Improvisó demasiado Dejó muchas cosas sueltas Unos personajes súper predecibles Unas cosas que me dediqué O sea que nunca tuvieron Nada que ver con el resto de la trama Y que como que se quedaron allí Sin ningún desarrollo ¿Tu libro será un éxito de ventas En todos los países De habla hispana? Eso me gustaría Gané un concurso de poesía Recientemente Y en ese libro Está mi poesía Que se llama Proclama Hay bastantes preguntas Respecto al libro Que estoy escribiendo O que si estoy escribiendo un libro O que si voy a publicar En fin Bueno Para resolverles Todas esas inquietudes Les voy a contar Que en efecto Estoy escribiendo un libro actualmente Y pues sí Este libro que estoy escribiendo Es una novela ¿Y de qué género? Pues es una novela Muy fresca Con un estilo bastante juvenil Pero no está destinada A jóvenes únicamente Con tintes De aventura Drama Acción Y de novela gótica Y esperen Romance también Una buena dosis De hecho ¿Vives económicamente De YouTube? No queridos Esa es una pregunta En la que muchos de ustedes A veces se confunden Y la verdad es que Un canal con 15 mil O 20 mil suscriptores No da para vivir Por lo menos en Colombia En Colombia es muy difícil Llegar a tener Algún tipo de ingreso Con YouTube Y lo que sí quisiera hacer Es trabajar con ustedes Con mis suscriptores Con sus novelas Asesorándolos Corrigiéndoles Siendo su lectora beta O cosas de esas Pero ese es un servicio Que les estaré anunciando Próximamente ¿Cuál es el factor Más complejo A la hora de escribir? Los personajes La narración Etcétera Narrar las cosas De manera que Resulte atractiva Para el lector Y para que siempre Haya un hilo conductor Algo que conduzca A otra cosa Pero que no sea Predecible Ni sencillo Sino que sea todo Bien entramado Así como en las novelas De Harry Potter Que Dios mío Eso es como que Si alguien hubiera cogido Con pinzas Y hubiera puesto Una cosa acá Otra cosa acá Y hubiera armado Un rompecabezas Es hermoso En una lectura Y te pierdes en la trama ¿Cómo recuperas la esencia? Yo creo que lo ideal Es que te sientas cómodo Con lo que estás leyendo Hay que buscar más Ese tipo de libros Hasta que se vuelva Una costumbre Porque hay un punto En el que actualmente Yo les puedo decir Yo sí siento que me puedo Concentrar en los libros Que leo independientemente De que me estén Llamando mucho la atención O no La cuestión es Crearte un buen hábito Y bueno mi gente linda Las respuestas Que no se las dejé aquí Ya tienen respuesta Y de todas esas preguntas Les dejaré abajo En la cajita de descripción Los links a los videos En los que he desarrollado Esas cosas que ustedes me preguntan Y la otra posibilidad Es que den Para hacer videos enteros Hablando de ello Y que yo las haya tomado Por aquí en de parecer Para hacer futuros videos Al respecto De esos temas Y les agradezco mucho Por sus preguntas Las valoro muchísimo Espero que con esto Hayan resuelto Bastantes dudas de ustedes Muchas gracias gente linda Por quedarse Hasta este momento del video Espero que les haya gustado mucho Si fue así por favor No se olviden De regalarme sus manitos arriba Y suscribirse Si es la primera vez Que ven esta cara Y quieren formar parte De esta familia De arcadianos lectores Por favor mi gente Denle click a la campanita De notificación Porque No sé por qué Youtube no está anunciando Cuando yo subo videos Pero si incluso La campanita no les está funcionando Tengan en cuenta Que yo estoy subiendo video Cada semana Así que bueno mi gente linda Eso fue todo Por el video de hoy Yo me despido de ustedes Muchos besos Y abrazos Y nos vemos Ustedes y yo En la próxima sesión De Arcade's Books Que va a ser una reseña Que ustedes Ya la elegirán muy pronto Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil